¿Qué es la sesión de Consejo Diversitario? Es una obra que se ha estado esperando por muchos años aquí en la ciudad de Huacho. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es, en primer lugar, al iniciar la gestión, es conocer bien el tema, indagarnos bien, y con el conocimiento que tenemos sobre lo que significa todo el sistema de inversión pública, hemos empezado, como se dice, a tocar las puertas a las autoridades involucradas, y hemos encontrado que uno de los mecanismos más viables, más rápidos, para poder ejecutar este tipo de inversión es a través de la modalidad de gobierno a gobierno. Es una modalidad que ha tenido bastante éxito en los últimos Juegos Olímpicos que se han desarrollado en nuestro país, y, bueno, de parte de las autoridades del PRON y del Ministerio de Salud, que ahí está un amigo que ha estado en un tiempo anterior trabajando acá en gobierno regional, como es el doctor Freddy Jordán, ha tenido reuniones con nosotros, con nuestro gobernador regional, y ha existido directamente el compromiso de poder ejecutarlo bajo esta modalidad, porque hay un presupuesto que está considerado para poder ser asignado, y lo único que faltaba era sanear legalmente el terreno donde se va a construir, y para ello, pues, hemos venido trabajando en estas semanas de manera silenciosa, sin hacer tantos aspavientos, yo creo que los resultados se logran de manera objetiva cuando tienen que darse, hemos venido realizando reuniones de trabajo con los funcionarios de la universidad, el día de ayer hemos estado en el Consejo de Facultad de Medicina, y el día de hoy ya, pues, se cristaliza esta autorización de la demolición para que posteriormente se pueda iniciar la construcción de los ambientes. ¿Para cuándo estaría programada la... Ahora, como especie de contraparte, como especie de contraparte de nosotros, proponemos a la universidad que de todas maneras se considere un área, un área perimétrica, un área total, en las cuales se conserve ese espacio que debe tener la universidad, porque, bueno, yo como egresado de la primera producción de la Facultad de Medicina, mejor que nadie lo sé, nuestra facultad nació en el Hospital de Huacho, nació y seguirá siendo, así es la cosa como tiene que ser. Entonces, en ese mismo marco, en esa misma dirección, nosotros proponemos de que también la universidad siga teniendo un espacio ahí, que esté enfocado en sus ambientes y equipamiento a lo que significa el fomento de la investigación y la docencia. Específicamente proponemos nosotros en caso de enfermedades emergentes y reemergentes, que son las enfermedades que normalmente siempre están en el día a día cotidiano como producto de la investigación. Ahora, ello nos tiene que conllevar a nosotros a cumplir esta parte, y eso pues se desarrolla en la parte del estudio, ¿no? Algunos representantes de la sociedad civil indican de que sí, si bien es cierto, se va a construir una nueva infraestructura, pero el tema de equipamiento, ¿cómo va? Es que cuando hablamos de un nuevo proyecto de inversión pública, no solamente hablamos de infraestructura, también hablamos de equipamiento, y el equipamiento va en razón a la capacidad resolutiva. Si nosotros estamos planteando como necesidad un hospital nivel 3-1, que vale decir con subespecialidades médicas y quirúrgicas, estamos hablando de un hospital de índole ya más o menos paralelo a un hospital nacional. Primero, porque definitivamente la explosión demográfica es algo evidente, y segundo, porque los niveles de aseguramiento universal ya así prácticamente lo están determinando al 100% de la población por parte del gobierno central, y es por ello pues que nosotros consideramos que al haber subespecialidades médicas, definitivamente también tiene que darse un equipamiento con respecto. Claro, hablar de equipamiento es también tener personal capacitado, ¿no? Así es, estamos hablando de especialistas, subespecialistas, personal de la salud, pues que esté debidamente con la capacitación en ese área.